¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos a otro video de Final Fantasy Brave Exvios con los avisos parroquiales que ya sabemos que no van a estar completos, pero bueno, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para decirles que es lo que va a venir la próxima semana, o bueno, más bien esta semana empezamos por el mantenimiento que ya sabemos que va a ser este miércoles 26 de septiembre a las 23 horas a las 23 horas del servidor, que es que el otro día vi, bueno, el otro día me confundí ahí porque los horarios que aparecían del evento actual, de este evento de Sun, Sea and Sand o Sun, Sand and Sea esa madre, estaban en mi horario, pero bueno, aquí aparentemente dice PDT, entonces se veía que es Pacific Day Time que son 3 horas con respecto a la... no, 2 horas, disculpe, 2 horas con respecto a la Ciudad de México entonces sería a la 1 de la mañana del jueves en México y serían pues obviamente las 8 de la mañana hora de España va a durar, según esto, las 6 horas que debería de durar, pero bueno, ya sabemos que últimamente se extiende alrededor de una hora más o menos hay mucha información, aparentemente la historia continúa segunda sesión, bueno, segunda temporada, capítulo 4, parte 3 dice, pero ella no merece esta muerte todo lo que he hecho ha sido para este momento no puedo darme el lujo de fallar bueno, no quiero más spoilers pelear, peleando con la esperanza con esperanzas y sueños de otros es lo que le da a mi corazón la verdadera fuerza después de completar la historia principal donde dice Ghastly Valley y bueno, ya sabemos, ¿no? dice una función así de agregada aunque para ver la historia anterior que por otra parte, bueno, no les quiero spoiler, pero sí me quedé como un poco sacado de onda con la despedida de un personaje pero bueno, quedamos que también va a estar disponible para despertar a tres estrellas el Esper, el Fenrir dice que va a estar disponible a partir, después del mantenimiento el jueves, después del mantenimiento el jueves 27 de septiembre pues ya sabes si ya maxeaste a tu Fenrir en nivel 40 me parece bueno, si ya maxeaste en dos estrellas tienes la posibilidad de retarlo así que dice colecta super sites con por parte de las expediciones o basado en las expediciones y bla 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 ajá sí, bueno muy bien y pues ya no nos dice nada nuevo en el Chamber of Crystals pero es que no dice que agreguen uno en particular según yo Fenrir son puedes ocupar creo que violetas y black ¿no? de las este mega sites digo sí, de las super sites ya no me acuerdo pero según yo sí y luego tenemos que va a estar ah mira va a estar ya disponible en el Farplane perdón en el Chamber of the Arms dice que un nuevo enemigo espera se llama el Demonic Assassin of Judgment Brachium el cual dice que estará disponible después del mantenimiento del jueves ya tenemos otra pelea en la cual en la cual quemar mi energía ya sabes una oscuridad sin nombre en el mundo bla 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 ahora va a estar disponible ya nos había dicho Dazzle que era esta especie de corona que iba a verse o que tenía creo que una gran cantidad de magia si no me recuerdo ya sabes que pues no o sea no están seriados tú puedes hacer cualquiera de estos enemigos salteándote no necesitas hacerlos en orden dice que por completar el Assassin bueno The Assassin of Judgment nos van a dar la réplica del Royal Crown Crown perdón que es un gorro que da defensa 8 magia 25 espíritu 16 y una resistencia a confusión en 50% si no utilizamos límite nos van a dar un remedy si no utilizamos espers nos van a dar un fenix down y si lo derrotamos dentro de 30 turn nos da un elixir ok pero si hacemos el The Demonic Assassin of Judgment nos van a dar ahora si la Royal Crown que tiene es el mismo gorro bueno es un gorro que da defensa 16 magia 50 espíritu 32 muy alta magia va a nulificar confusión y nos va a permitir utilizar Champions Crown el cual va a aumentar la velocidad con la que se llena nuestra barra de límite creo que viene bien a muchos magos la verdad es que magia más 50 no está nada nada mal nada nada perdible si invocamos a 3 o más espers nos van a dar 2 tickets si lo derrotamos con un esper estas son las complicadas nos van a dar un Thrust Mogul de 5 estrellas que es de 10% y si lo derrotamos dentro de 30 turnos nos van a dar Ruling Fiend el cual es una materia que va a aumentar la defensa en 40% y va a recuperar el HP cada turno pues nada mal nada es que está bien la materia para tanques para algunos soportes supongo bueno ya sabes nada más puedes llevar tus propias unidades no puedes llevar unidades repetidas y generalmente son bastante caras estas peleas si no me recuerdo creo que cuestan 50 de energía cada intento luego tenemos que ah más información concerniente ah cabrón que hice uff ya bate el juego mira este pibito donde va pendejo este chinga a ver acá está muy bien dice que eh información acerca de los tickets de selección de personajes de 5 estrellas gracias por jugar Final Fantasy Brave Exvius hemos recibido su retroalimentación concerniente bueno a la comunicación en los tickets de selección de 5 estrellas viendo más allá hemos hecho que mensualmente dentro del juego entonces no dice we will release hemos hemos presentado una noticia mensual que presentando ah claro presentando las fechas de los eventos donde los jugadores tendrían la posibilidad de recibir estos tickets de selección recuerden que de hecho creo que en las noticias de la semana pasada es donde venían estas fechas si no ahorita no me acuerdo exactamente cuáles son pero si quieren vean el video de noticias de la semana pasada no me acuerdo cuál de los dos pero ahí venían un par de fechas creo que una era el 28 de septiembre y la otra era creo que la pasada el 14 o algo así por ahí van los tiros que recuerden que ya nos dieron uno el del evento de Color of Heartless o Heartless o bueno el evento de historia de Gio dice continuamos trabajando para acerca para mejorar la comunicación de manera adecuada o en tiempo con nuestros jugadores como se mencionó en un anuncio previo el 11 de septiembre los jugadores tendrían la posibilidad o si tendrían la posibilidad de recibir un ticket de selección en el en el evento de Darkness Awakens comenzando el 28 de septiembre si, si el aviso fue el 11 de septiembre pero es lo que les decía el evento va a ser el 28 de septiembre Darkness Awakens ese si no me acuerdo bueno no sé pues aquí no aparece ningún evento que se llame Darkness Awakens los jugadores también pueden invocar a sus unidades favoritas uno por jugador del de la invocación ¿no? del resultado de las fanfesta que es gratuita de 10 más 1 ajá esperamos participar activamente en este evento dice jodores también pueden invocar a sus unidades favoritas de manera gratuita uno por jugador de la invocación gratuita de 10 más 1 de las unidades de fanfesta que comienza el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre aparentemente va a haber un evento nuevo con las unidades del fanfesta y que además va a haber una invocación gratuita una por jugador de 10 más 1 esperamos que participen de manera activa en este excitante en este emocionante evento miraremos a futuro bueno miremos hacia más allá para para verte bueno para vernos en el mundo de Final Fantasy Brave Exvius bueno pues aquí nos dicen más información acerca de los eventos que están por venir al menos los de las unidades de fanfesta aparentemente otro evento que se llama Darkness Awakens que no tengo idea de cuál se trate pero pues pues está bien otro ticket de selección pues creo que está bienvenido por supuesto luego tenemos algo que se llama la rueda de los premios dice que una presentación o una una si una es que Future bueno si una digamos que usa un evento exclusivo de Global dice para promover más o más formas de que nuestros jugadores obtengan lápiz en el juego nos sentimos orgullosos de introducirles los premios de la rueda de los premios o bueno introducirles la rueda de los premios mira o el video corto mira un video corto para tener la posibilidad de girar para obtener premios gratuitos y donde está este video y bueno después nos vemos el video los premios serán enviados a tu a tu a tu este como se llama bandeja de mail dentro de las 24 horas observa más videos para llenar tu progreso tu barra de progreso y completar por premios adicionales y donde están estos videos aquí aparecen quimientos lápiz por ejemplo que más hay que más se ve lápiz por 5 lápiz por 30 estos ítems que nos recuperan energía por 1 por 2 100 de lápiz lápiz por 10 ok dice premios adicionales podrán deben ser reclamados eh no dice additional rewards los premios agregados o adicionales deben ser reclamados antes de cualquier progreso sea continuado digamos o sea te recomiendan que cobres todos los premios antes de continuar con esto de ah ya vi donde están lo de lo de los videos va a aparecer en la parte superior izquierda donde ahora está aparentemente esto de la de la torre ¿no? de las armas ahí aparecerá esta como pantalla y de esta manera tendrás acceso a la rueda de los premios y puedes tener acceso a esta esta mamada pues tocando el icono desde la pantalla de home también puedes accesar desde desde las invocaciones estándar tocando el menú de invocación bueno pues un poco pues cualquier cosa que venga bienvenida ¿no? más lápiz eso está poca madre la neta que bueno que nos den ojalá nos den un ching y pues nada no hay ningún otro evento planeado seguramente hasta mañana pero al menos bueno ya sabemos que va a venir algo que se llama de ¿qué? Awakened Darkness Awakened o algo así y entonces bueno pues esta es la información queridos hermanos esto es lo que está de momento por supuesto una vez que haya matado al nuevo enemigo ¿no? de las de las armas por supuesto que subir el video y pues el evento de la próxima semana que yo espero que ya sea el de Final Fantasy XV que venga Ignis y este pues nada a ver echen sus apuestas y dejen aquí abajo sus comentarios recuerda dejar tu like suscribirte compartir este video yo fui Seifer y hasta luego ¡Gracias!